MEMORIAS HISPÁNICAS HISTORIA DIGITAL AL ANDALUS Y LA HISTORIA Así que bienvenido al programa Alejandro Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Es un placer por fin tener aquí un referente de la historia medieval peninsular que además los fans del programa ya saben que lo he mencionado te he citado muchas veces ya en el programa por ese recorrido que estamos haciendo de la historia andalusí y además es un honor poder contar con alguien preocupado como yo por los usos políticos que se hacen de la historia y la mala divulgación y precisamente quería empezar por no hablando de al andalus sino de divulgación Hay una frase tuya que ya cité en el episodio 24 de la reconquista Pelayo y Covadonga creo que si no me equivoco viene de la obra colectiva que editaste con Maribel Fierro de Hispania al andalus y España identidad y nacionalismo en la historia y decía así la utilización del pasado como herramienta para el fortalecimiento de identidades colectivas sigue siendo un recurso habitual entre distintos sectores académicos y no académicos y cuenta con un público muy receptivo necesitado de permanentes refuerzos de autoestima identitaria mi pregunta es ¿es posible ver la divulgación histórica en forma nacionalista, patriótica o en general los usos políticos de la historia ir a menos? ¿o crees que seguirá igual porque siempre habrá ese público que como dices necesita sus dosis de autoestima identitaria? bueno, creo que sí que es como tú lo planteas evidentemente este tipo de narrativas esencialistas pues cuentan con un público receptivo también es cierto que cuentan con una tradición historiográfica bastante amplia eso tampoco se debe perder de vista entonces bueno, creo que ambos factores pues permiten entender porque todavía hoy día después de tanto tiempo de práctica historiográfica académica y después de que en España pues bueno digamos que desde el final del franquismo las cosas han empezado obviamente a cambiar en la manera en la que se ha planteado el estudio del pasado en sus distintas etapas como digo eso permite entender porque todavía a comienzos del siglo XXI bueno, ya no tan a comienzos todavía pues sigue siendo una manera de entender el pasado que cuenta con una aceptación importante teniendo en cuenta además que hoy día precisamente pues estamos en un momento de auge de los de los sentimientos identitarios de de los movimientos de carácter populista nacionalista en diferentes versiones o diferentes manifestaciones entonces obviamente creo que todo esto crea un caldo de cultivo favorable a esta manera de entender el pasado cuando ves por ejemplo pues los libros de Javier Esparza o el de Imperofobia y Leyenda Negra del Vila Roca en el top ventas de sección de historia o por ejemplo la difusión que tiene Academia Play que no es que sean muy amigos tuyos digamos ¿qué piensas al ver eso? Bueno está relacionado con esto que estábamos comentando es decir estos fenómenos pseudo historiográficos están a mi juicio muy vinculados con este auge de los esencialismos es decir que una de las formas más importantes a través de las cuales se difunden se difunden las narrativas esencialistas hoy día sin duda es a través de esta pseudo historiografía que cuenta con canales muy potentes de distribución a nivel mediático a nivel de medios de comunicación de redes sociales bueno porque está digamos en conexión está en línea con este auge como decíamos de los de los sentimientos y de los movimientos de carácter identitario creo que aquí hay una conexión entre estos distintos elementos que permite entender también el auge de esta pseudo historiografía que promueve concepciones fuertemente esencialistas es decir que si como decíamos antes hay un público muy receptivo a este tipo de visiones sobre el pasado estos sectores contribuyen fuertemente a alimentar y a fomentar estos sentimientos identitarios y estas percepciones esencialistas del pasado alguno que nos escucho pues puede puede preguntarse por qué criticamos las obras de estos no historiadores y por qué decimos que es mala divulgación así que la pregunta es ¿qué puede hacer un aficionado a la historia para saber si un canal de youtube un podcast una cuenta en redes sociales o un libro es más fiable que otro o sea ¿cómo puede saber quién tiene más credibilidad? bueno pues de la misma forma que buscamos la confiabilidad en otros aspectos de la vida es una cuestión de informarse y de saber cuál es la procedencia del producto historiográfico que vas a consumir cuando vamos a un supermercado a comprar pues nos preocupamos por mirar las etiquetas de dónde proceden los productos quién los fabrica dónde se fabrican cómo se fabrican pues pienso que aunque sea un poco en caso de una comparación un poco superficial pero creo que en el fondo consiste en algo similar es decir creo que hay que diferenciar claramente de lo que es la historiografía académica de la historiografía no académica y con esto no quiero decir evidentemente que dentro de la historiografía no académica haya digamos producciones muy muy valorables que realizan una labor importante y por supuesto dentro del mundo académico también pues como decía antes hay sectores que también promueven estas narrativas esencialistas o sea que no es simplemente una cuestión de diferenciar lo académico y lo no académico sino es una cuestión de diferenciar aquellas referencias que están basados o están basadas perdón en aquellas fuentes aquellos productos que están basados en un trabajo riguroso en un tratamiento equilibrado una aproximación digamos sin sejos tendenciosos claramente perceptibles y que sobre todo no nos hablan de un pasado glorioso de un pasado de grandes hazañas de grandes gestas cuando vemos este tipo de manifestaciones esto nos debe poner muy en alerta a la hora de distinguir cuáles son esta clase de productos pseudo historiográficos porque esta pseudo historiografía lo que busca sobre todo es reforzar estos sentimientos identitarios y nacionales a través de la creación de una narrativa heroica de las grandes hazañas de la nación en el pasado esto es algo que nos debe poner en guardia cuando tratamos de identificar este tipo de productos historiográficos o también sobre todo es muy habitual esa utilización del nosotros del plural de la primera persona del plural cuando se refiere a épocas muy remotas del pasado como puede ser por ejemplo la edad media donde es evidente que cualquier utilización de esa primera persona del plural es un indicativo bastante evidente de que nos encontramos ante esta clase de narrativas yo también añadiría aquí que yo siempre lo recomiendo que si ves que alguien no publica sus fuentes ya desconfía porque muchas veces estos por ejemplo creo que el último libro que publicó el Pío Moa me suena que directamente ni publicó bibliografía y lo mismo con cuentas de redes sociales o así que tampoco publican bibliografía eso ya te debe hacer vamos eso ya te debe hacer desconfiar pero bueno creo que decía algo así como que no quería parecer pedante para justificar el no citar sus fuentes en este caso bueno es un ejemplo claro de lo que estamos hablando con esta pues mala divulgación que campa a sus anchas ¿cuál es el papel que deben tomar los historiadores en la divulgación no académica? es decir ¿debe haber un compromiso social de los historiadores sobre todo en cuanto a combatir los usos políticos que se hacen de la historia los peligros que llevan estas narrativas nacionalistas? sí desde luego yo creo que los historiadores académicos debemos ser cada vez más conscientes de la necesidad de contribuir en el ámbito de lo que bueno denominamos habitualmente la historia pública es decir creo que la divulgación histórica forma parte también de este concepto de la historia pública es decir se trata de llegar a un público más amplio tratando de transmitir el trabajo que hacemos como académicos pero obviamente orientándolo hacia un público que pueda ser receptivo a la información que podemos darle desde nuestro trabajo académico y esto como decías al principio esto también es lo que intentamos hacer un grupo de colegas desde hace cuatro años ya que pusimos en marcha este proyecto de una revista online de divulgación en la que publicamos de forma habitual artículos relativos al pasado medieval peninsular con especial referencia sobre todo al pasado islámico creo que en general estamos bastante satisfechos de la experiencia que ha supuesto este proyecto ¿qué cambios crees que deben hacerse en la academia para que los historiadores se envelucren más en esa divulgación para el público general? porque claro ahora los historiadores que lo hacen es quizás más por amor a la propia disciplina que por reconocimiento en su carrera académica ya has comentado por ejemplo esta iniciativa que tenéis de Al Andalus y la historia pero claro esto surge del deseo de divulgar al gran público con rigor pero debería valorarse a nivel de currículum académico la labor de divulgación de los historiadores para así incentivarla más sin duda y bueno de hecho afortunadamente desde hace algunos años ya es así porque como sabes a los investigadores se nos valora nuestra aportación investigadora cada seis años eso es lo que se llaman coloquialmente los sexenios y desde hace ya algunos años se introdujo un nuevo tipo de sexenio que son los llamados sexenios de transferencia es decir que actualmente los investigadores pueden también ver reconocida su labor de divulgación a través de la obtención de este bueno llamamos los méritos académicos que el ministerio pues reconoce a los docentes e investigadores sean del ámbito universitario o del consejo superior de investigaciones científicas los profesionales de la investigación que realizan una labor de divulgación de difusión del conocimiento y bueno creo que esto es un paso sin duda muy importante porque desde luego tradicionalmente la divulgación había sido un poco la cenicienta de la labor académica porque como tú bien dices no estaba muy reconocida hoy día afortunadamente sí es así pero creo que incluso todavía es necesaria una mayor implicación de los historiadores académicos por ejemplo a través de las redes sociales aunque esto es bueno también un poco más complicado obviamente porque hay muchos muchos colegas muchos historiadores conozco casos personalmente de bueno colegas que no no se sienten motivados a participar en las redes sociales porque ya conocemos cómo funcionan este tipo de ámbitos es comprensible también desde luego que haya una cierta reluctancia por parte de ciertos académicos a involucrarse en esta en esta faceta pero personalmente creo que es importante y creo que es necesario porque es un espacio al que sobre todo la gente joven hoy día acude de forma masiva y creo que es necesario también una presencia académica dentro de las de las redes sociales entre los historiadores medievalistas al menos que yo conozco hoy día bueno hay un número interesante de colegas que ya participan pero creo que sería importante que se incorporaran que se incorporaran más gente y que contribuyeran con sus conocimientos con sus bueno con sus mensajes a divulgar lo que hacen o lo que hacen otros colegas en su en su labor docente en su labor investigadora creo que esto sería importante bien ahora ya pues dejando de lado este tema de la divulgación y centrándonos más en Al Andalus que es tu especialidad quiero leerte algunos de estos comentarios que se encuentran por redes sociales en twitter o en tiktok sobre Al Andalus para comentarlos desde el punto de vista de un historiador que viendo el tipo de comentarios que verás ahora ya te digo que no me extraña pues que haya historiadores que no quieran participar en esto pero antes de eso me puedes decir así de forma breve sin desarrollar cuáles son las sandeces más grandes y más comunes que ves circulando por ahí sobre Al Andalus bueno si nos referimos a las redes sociales pues obviamente se leen muchas barbaridades evidentemente el problema de las redes sociales es que da un altavoz a cualquiera que tenga el deseo la voluntad de expresarse y en ese sentido bueno no deja de ser obviamente una forma de quizás de democratización de la libertad de expresión y demás esto es incuestionable pero también es cierto que hay gente que se cree que por el mero hecho de tener un perfil en una red social pues se siente capacitado para decir cualquier cosa cualquier tontería cualquier pamplina que se le ocurre y bueno incluso a veces para proferir todas las clases de barbaridades entonces bueno este es el lado digamos oscuro de las redes sociales en el que como digo bueno yo participo desde hace un tiempo bueno intento pues estoy en las redes sociales para tratar de contribuir con mi conocimiento no me interesa obviamente entrar en confrontación con pues según qué clase de gente pero como te decía creo que es creo que es algo totalmente necesaria barbaridades de toda clase pero creo que lo importante es como decía antes enfatizar que las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil de divulgación del conocimiento también esto me parece lo que creo que es lo que se debe destacar más uno por ejemplo mira en tiktok me dijo al andalus fue el mayor centro de tráfico de esclavas y niños en ocho siglos ni carreteras ni puentes ni industrias solo esclavas y niños y rapiñas o sea a una persona con una visión tan negativa de al andalus que le dirías porque ya sabes que hay bastantes así pululando por ahí bueno si esta persona realmente tiene interés por conocer cómo fue esa época del pasado de la península pues lo que le recomendaría es lo que le diría cualquiera que lea y que se informe antes de opinar antes de lanzarse a decir cosas por las redes sociales lo más prudente es evidentemente intentar tener una información actualizada y tener una información fiable ya que yo sobre lo que estás hablando entonces bueno simplemente pues que acuda a las bibliotecas que acuda a los libros que acuda a las obras de los historiadores o incluso también que acuda a las propias redes sociales porque como estamos diciendo hay también historiadores que participan en ellas hoy día en la red se puede encontrar una enorme cantidad de recursos de información del mundo académico o no académico pero que tienen una gran calidad entonces yo creo que realmente a este tipo de gente no estoy convencido de que le interesa realmente conocer el pasado sino que bueno tal vez lo que le interesa es expresar unos determinados sentimientos hacia determinadas realidades que canaliza en este caso refiriéndose a este periodo de la historia de la península sin más por ejemplo luego el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida en un tuit decía la villa de Madrid como ciudad que reconoce sus raíces cristianas inicia hoy la conmemoración y celebración de la Semana Santa ¿qué le dirías qué elección le tenemos que dar a Almeida sobre la historia de su ciudad? Bueno esto sí es algo quizás que es más preocupante porque estamos hablando de una de una autoridad política del representante de una ciudad tan importante como Madrid que bueno pienso que al menos debería preocuparse de conocer un poco el pasado de su propia ciudad no seré yo quien negue la importancia de la influencia de la tradición cristiana evidentemente en la historia de Madrid como en la historia medieval de la península ibérica en general pero bueno se da la circunstancia en este caso concreto que como sabemos Madrid pues tiene su origen en una fundación islámica del siglo IX y además también se da la circunstancia de que es la única capital europea actual cuyo origen precisamente está en esa en esa época en esa tradición árabe e islámica de Al-Andalus entonces bueno yo creo que esto sería algo que la ciudad de Madrid podría explotar perfectamente en su propio beneficio en su beneficio de imagen en su beneficio incluso a nivel turístico aunque bueno en Madrid no hay demasiados vestigios de la época musulmana pero hay algunos que son muy interesantes y bueno creo que a las autoridades políticas hay que pedirles sobre todo responsabilidad y bueno imprudencia a la hora de manifestarse y de expresarse y en este caso desde luego creo que el alcalde de Madrid pues tal vez debería tratar de revisar un poco cuál es la historia de su propia ciudad que por cierto creo que había una cuenta en Twitter no sé si es una asociación o qué pero en plan de historiadores que precisamente hablan de eso de la historia islámica de Madrid con lo cual hay una cuenta que la lleva un arabista que se llama Daniel Gilben Humeya que precisamente su línea de trabajo fundamental se refiere al Madrid islámico o sea que bueno como digo hay recursos suficientes para aquellos que quieran que quieran informarse bueno para poder llegar a conocer realmente de una forma más completa más más precisa estos aspectos del pasado y sobre todo insisto a los dirigentes políticos que tienen una responsabilidad institucional se les debe siempre exigir esa seriedad y esa rigor en sus manifestaciones aunque se puedan referir a cuestiones aparentemente anecdóticas como es esta pero que en el fondo tienen también una repercusión que va más allá de lo meramente digamos relativo a un aspecto puntual del pasado porque reconocer esas raíces árabes e islámicas de Madrid en este caso pues es una forma también de pienso de mostrar una visión más integradora de la propia ciudad de Madrid a lo largo de su historia y pienso que esto es algo que como digo sería positivo para la propia imagen internacional de la ciudad de Madrid bueno y ahora pues pasando digamos a dos comentarios que es un poco lo contrario porque ahora hemos hablado de esta visión negativa que viene de la tradición nacional católica de la derecha también pero ahora también hay otras ideas erróneas por parte de la izquierda por ejemplo uno en Twitter me escribió nunca renunciaremos a nuestra cultura andalusí de paz y tolerancia y para más Indri lo ponía ahí con un mapa del imperio almohade que tampoco es que destacase precisamente por la tolerancia religiosa y luego para terminar pues un comentario que me dijo en TikTok que me dijo los musulmanes vinieron a la península a enseñarnos a vivir la medicina la ciencia la gastronomía e inclusive nuestro actual castellano esto último supongo que se refiere al léxico prestado del árabe pero así en general qué diría sobre esta visión digamos apologista o proimperialista árabe que romantiza el ándalus y de estos de que hablan de convivencia y de tres culturas bueno es otro otro mito que se ha ido acumulando que se ha ido consolidando con el paso del tiempo obviamente los árabes a los musulmanes no vinieron a la península para traer nada de eso eso en todo caso fue una consecuencia posterior e indirecta de la llegada de los árabes a los musulmanes a la península ibérica pero bueno existe este mito romántico también de al-ándalus y bueno aquí en Andalucía conocemos bien las las tesis de los de los grupos de los sectores del andalucismo que reivindican que reivindican el pasado islámico también desde una perspectiva esencialista desde una perspectiva muy romántica muy idealizada ese pasado de al-ándalus como el origen de la de la nación andaluza o del pueblo andaluz esto también existe lo que pasa es que por un lado está en el caso concreto del andalucismo esto ha sido fuertemente criticado en el ámbito académico desde hace mucho tiempo y por otro lado es cierto que los sectores andalucistas han sido al menos a nivel político muy minoritario siempre de hecho en la actualidad y desde hace ya tiempo prácticamente no tienen representación parlamentaria como sabemos ha existido durante mucho tiempo partido político andalucista con presencia en el parlamento de Andalucía pero desde hace varios años se han todisordido pero aun así obviamente sigue existiendo esta imagen idealizada de Andalucía como espacio de convivencia de tolerancia y bueno son conceptos que conceptos controvertidos a nivel académico desde luego que se pueden utilizar pero siempre teniendo claro el sentido con el que se utilizan porque corremos el riesgo de obviamente caer en anacronismos y de incurrir en esas en esas perspectivas excesivamente románticas entonces hay que manejar con cuidado estos conceptos se puede hablar quizás de un cierto sentido de una tolerancia medieval pero obviamente hay que ponerla en el contexto de la época medieval no podemos confundirlo con los valores de las sociedades modernas de las democracias digamos liberales actuales en las que el concepto de la tolerancia es distinto al menos a nivel teórico o a nivel legal se presupone que existe una igualdad entre todos los miembros de una determinada comunidad de una determinada de un determinado país o nación este concepto de igualdad tal y como lo tenemos no existía evidentemente en la era media y como digo ahí puede producirse ese anacronismo pero a nivel académico son conceptos que se han utilizado pero obviamente hay que siempre manejarlos con cautela porque pueden dar lugar a ciertos malentendidos luego por cierto como profesor digamos de la universidad de Huelva también has escuchado en clase o leído en trabajos y exámenes pues muchas ideas históricas que no hay por dónde cogerlas sobre la Andalus o con qué nivel de conocimientos te vienen los alumnos desde eso desde la ESO y bachillerato que vienen a la universidad bueno ahí habría que diferenciar quizás un poco entre los alumnos que son los de primer curso de los alumnos que ya están en cursos más avanzados evidentemente para los alumnos que llegan de primero pues hay siempre un cierto choque cuando cuando empiezan a estudiar en la universidad porque evidentemente es un cambio importante y en general bueno la preparación es deficiente en términos generales desgraciadamente no se puede decir que tengan un conocimiento digamos muy asentado al menos en relación con el pasado medieval de la península pero bueno esa es parte de nuestra labor evidentemente y estamos ahí para tratar de aportar ese conocimiento porque si son alumnos que vienen a nuestros grados de historia pues se trata evidentemente de gente que tiene un interés por conocer el pasado y por formarse en uno entonces bueno independientemente de la formación con la que vengan que como digo pues en algunos casos es sin duda manifestamente mejorable pero creo que la labor del profesor precisamente consiste en motivar a esos alumnos en tratar de inculcarles el afán por lograr una buena formación a lo largo de sus años de estudios universitarios luego como dirían pues en el en el mundo del rap dirían que hay un beef que hay un pique entre usted y Emilio González Ferrin yo cuando leí por ejemplo lo de la tesis negacionista en su libro de la conquista islámica de la brinsula ibérica y la tergiversación del pasado por cierto muy recomendable el libro pues no pensé que realmente hubiese gente pues que se creiese una teoría tan que no hay por dónde cogerla de Ignacio Laue y luego de adaptada por Ferrin también pero unos días más tarde justamente pues hice un tiktok y pues un tipo me comentó dando por buena esa teoría que vamos que para quien no lo sepa niega que hubiese conquista Árabe y Bereber y que vamos que surgió una sociedad islámica por generación espontánea ¿no? yo ahí me quedé un poco a cuadros no daba crédito de pues como alguien pues podía comprar digamos unas ideas tan anticientíficas ¿no? porque es que con toda la evidencia documental y arqueológica que hay es que es muy difícil de comprender ¿no? y de hecho hoy mismo hoy mismo de hecho pues uno me ha salido con una versión de esta tesis ¿no? negacionista aún más surrealista si cabe diciéndome que Al-Ándalus es un invento de los separatistas y que el gobierno visigodo no cayó o sea yo de verdad yo no sé qué tipo de edad media se imagina ¿no? o sea cómo debe ser su edad media pero vamos a lo que iba ¿tú crees que el caso de González Ferrin como pseudo historiador es un caso muy único y aislado dentro de la academia española o debería preocuparnos que este fenómeno de mala investigación digamos pues sea un fenómeno en aumento Bueno el caso que mencionas es preocupante porque Ignacio Olagüe no dejaba de ser un aficionado a la historia no tenía formación como historiador no tenía vínculos con el mundo académico aunque desde luego consiguió publicar su obra en Francia pues gracias nada menos que a Ferdinand Podel que es uno de los grandes historiadores franceses del siglo XX pero el caso que mencionas es preocupante precisamente porque es algo que procede del mundo académico y esto supone la legitimación de de una pseudo historiografía desde el mundo académico y esto es grave que ocurra esto es grave que suceda y fue uno de los motivos que me movió a publicar ese libro que mencionabas antes porque creo que desde el mundo académico no debemos permanecer en silencio ante este tipo de fenómenos que son profundamente antiacadémicos y que socavan la credibilidad del mundo académico es decir que si no reaccionamos desde el ámbito universitario a esta bueno lo que no deja de ser una enorme agresión al conocimiento histórico pues creo que estamos incumpliendo una de las funciones que nos corresponde en realizar entonces esto es lo que me parece particularmente grave es decir que que se dé marchamos académico a lo que en el fondo pues como bien has dicho no son más que bueno las ideas de una persona que que no tenía formación que no estaba capacitado para interpretar las fuentes históricas y que bueno pues tuvo esta ocurrencia hace bastante tiempo y unas ideas que pasaron durante mucho tiempo en realidad bastante desapercibidas porque las ideas de de Olagüe que como he dicho plantean un origen endógeno de Al-Ándalus es decir una especie de nativismo andalusí al margen de cualquier intervención foránea estas ideas pues habían quedado digamos dentro de sectores precisamente de los sectores andalucistas que antes comentábamos porque ese ese nativismo aunque en su origen está vinculado a tendencias fuertemente españolistas sin embargo curiosamente terminó alimentando el andalucismo de la época de la transición entonces estas fueron ideas que habían caído digamos en un afortunado olvido y que hace ya varios años pues fueron recuperados desde el mundo académico de una manera manifiestamente desafortunada y bastante interesada sin duda desde mi punto de vista al menos pero bueno pienso que al menos el lector que esté interesado en este asunto hoy día dispone de una serie de recursos como decíamos antes de recursos de información en forma de libros de artículos de artículos académicos de artículos de divulgación en donde puede obtener información sobre qué son estas ideas de dónde proceden a qué obedecen y digamos cuáles son los argumentos para contrarrestar o para refutar este tipo de planteamientos precisamente ahora que hablabas de eso de un lector imagínate que alguien pues quiera adentrarse en la historia del andalus sin ningún conocimiento previo aparte de por supuesto escuchar mi programa en vídeo y podcast ¿qué le recomendarías? o sea por ejemplo algún libro así que tengas así en mente en particular para iniciarse así en plan generalista y por supuesto para mí hay un libro fundamental que siempre lo recomiendo cuando se me hace esta pregunta que es el libro de Pia Guichard historiador francés que falleció lamentablemente el año pasado y que es para mí el verdadero fundador de los estudios del andalus modernos es un libro que se llama Esplendor y fragilidad del andalus publicado en la universidad de granada en el año 2015 es una síntesis magnífica de la historia de al andalus y en general de la historia medieval de la península ibérica para mí una obra que especialmente recomendada como bien dices para aquellos que quieren comenzar a informarse comenzar a leer sobre este mundo del pasado medieval peninsular y de la época musulmana sobre todo y luego si me permite yo añadiría también otra obra que me parece muy importante a este nivel que es el libro de Eduardo Monzano Épocas medievales que pertenece a una colección más amplia de historia de España publicada por Marcial Pons y por Crítica hace ya algunos años el libro de Eduardo como el libro se llama Épocas medievales y es una extraordinaria síntesis del periodo medieval escrito por uno de los grandes medievalistas que tenemos en España y un gran conocedor además del periodo musulmán sobre todo de la época omeya que es la que él ha trabajado más a fondo creo que son dos obras de referencia fundamentales insisto yo personalmente cuando empiezo mis clases de historia de Andalus son los dos libros de referencia que recomiendo encarecidamente a mis alumnos Muy bien y ya pues para terminar el programa quería hablar de qué es lo próximo en cuanto a investigación de temas andalusias o sea yo por ejemplo creo que la historiografía de Andalus pues aún le falta más explorar temas sociales o la historia ambiental que apenas se habla en general en la historiografía española como por ejemplo estuve comentando el otro día con la arqueóloga Esther Rodríguez o por ejemplo hacer una historia más global conectando más al Andalus con el resto del mundo islámico en vez de un enfoque tan a veces nacional en el que se cae se ha caído tradicionalmente pero en tu opinión de historiador ¿cuáles son digamos las vías más inexploradas y dónde hay más carencias sobre Andalus y cuáles pues serían las siguientes grandes líneas de investigación Bueno queda mucho trabajo por hacer sin duda tradicionalmente como sabes en España han sido los arabistas predominantemente los que han hecho la historia de Al-Andalus por una razón muy bien la necesidad de poder interpretar de poder leer de poder analizar los textos árabes hoy día las cosas van cambiando ya de una forma bastante notable desde hace años se van incorporando historiadores medievalistas con formación también en el conocimiento de la lengua árabe pero como digo historiadores que se interesan de una forma más directa por el pasado islámico de la península ibérica y esto creo que es una aportación interesante antes hablábamos de Eduardo Manzano es uno de los de los casos más representativos en esta dirección hay otros autores también muy importantes como Manuela Cien lamentablemente falleció también ya hace varios años pero creo que esto es una tendencia que se creo que se va consolidando poco a poco en muchos departamentos de historia medieval en España contrariamente sin embargo se aprecia que entre los arabistas quizás decae un poco el interés por al andalus en el ámbito del arabismo actualmente se enfoca más hacia el mundo árabe contemporáneo y lamentablemente se están perdiendo quizás muchas vocaciones andalusías dentro de este ámbito lo cual no deja de ser trágico porque evidentemente los arabistas han hecho una labor fundamental sobre todo no solamente en el trabajo de la interpretación histórica pero también en un aspecto esencial que es la labor de edición y de traducción de las fuentes árabes este es un trabajo extraordinario que ha hecho la escuela de los arabistas españoles desde hace mucho tiempo y que en donde todavía queda también mucha mucha materia mucha tela que cortar sin duda hay fuentes hay textos que permanecen inéditos y bueno siempre las traducciones de fuentes históricas desde luego aportan pues un elemento muy importante al conocimiento de esas fuentes a nivel también habría que decir de la investigación arqueológica pues es mucho lo que se hace hoy día hay también cada vez en los departamentos de arqueología o en las secciones departamentales de arqueología más investigadores que orientan su labor hacia el estudio del pasado islámico y la arqueología ha sido desde hace ya varias décadas una herramienta fundamental en la renovación del estudio del pasado medieval peninsular en general pero muy específicamente de la historia islámica entonces bueno hay muchísimo trabajo por hacer y si hay gente que está interesada en esto sobre todo gente joven pues deben saber que hay muchos temas muy importantes todavía que quedan por explorar como bien has dicho por ejemplo a nivel social que hay muchos temas que no son tenemos también la contribución de la arqueología que puede y que de hecho supone una herramienta muy importante para conocer estos aspectos pero yo digo tanto en el ámbito de las fuentes escritas como del registro material que da muchísimo trabajo por hacer y hace falta desde luego gente joven gente con ganas que quiera trabajar en estos temas bueno pues ya terminamos aquí que nos quedamos además sin tiempo pues muchas gracias de nuevo por haber venido al programa de verdad que ha sido un honor tenerte aquí y esperemos pues todos con muchas ganas tus próximos trabajos queda pendiente en otra ocasión pues hablar de temas más concretos o más técnicos que has estudiado de la historia islámica y Andalusia así que nada y gracias por haber estado aquí y seguiremos en contacto Alejandro Hola muchas gracias a ti y ánimo para seguir con esa labor de divulgación que hace que sin duda es muy importante Muchas gracias Pues nada al resto de oyentes acordaros de estar suscritos al canal de YouTube y Podcast tenéis muchos de los episodios ya sobre sobre Andalus para consultar y si no habéis visto ya pues lo recomiendo y dejo el perfil de Twitter de Alejandro García San Juan y el de Twitter y web de Alanda Luz y la historia en la descripción del episodio ahí también podrás encontrar los enlaces a las redes sociales del programa la web o la página web de Patreon en que los mecenas pues pueden disfrutar de todo el contenido en acceso anticipado y muchos otros beneficios así que muchas gracias por escucharme y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!